Su música tiene la fuerza de los Andes Y con sus hermosas melodías Llegamos a todo el Perú La dirección musical de Rolando y Pedro Sosa Curilla Música Y llegamos al Distrito de Manta, Huancabelica Rosalino Soto, Conca y Familia Música Así gozan los hermanos Orlando, Florentino, Enma, Cintia y Jorcan González, Yuyuy Música 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 Música